Si la noche es de la luna, si el día es del sol, no queremos que la tierra sea de la corporación. Humberto Manquel, soy del Parlamento Mamuche de Coscós y en esta ocasión hacerle un llamado y una invitación a participar en la sexta jornada plurinacional por el agua que se realizará en Valdivia el 28 de abril. Con el motivo de celebrar el agua, entendiendo que el agua es la vida y que todos los que vivimos en este territorio debemos defender el agua. A la montaña la agita la serpiente y al corazón de los hombres los hace fuertes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!